Música Mira, para que vean que no es mentira, que no son numeritos, mira Al lado de mi edificio ahora se acaba de caerme Un edificio ahí me picó cerquita, mira como está el boulevard ahí lleno de gente Todo eso es difícil que derrumbar los caballeros, que esto no puede, él no puede esperar con aguacero de tumba de la Habana Mira, mira, la gente, la gente dando el berro con toda su razón Eso ustedes saben ahí, era un agro, dentro un agro A ellos mismos hicieron una reunión del CDR aquí abajo, yo tuve que bajar Y se habló de eso mismo, hay que hablar para el derrumbe, que hasta cuando Mira esa señora, valientemente, enfrentando a esta gente Al final esta gente no suele ocuparla ahora mismo, pero, pero, pero Caballeros, que es esto, hasta cuando se va a caer la Habana Y nos va a caer arriba, hasta cuando Llegaron rápido los bomberos, no se ha demorado ni 5 minutos, pero caballeros, miren esto, mira, ahora es mi edificio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!